Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, mencionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué es más? Te cuento, ahorras hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM Flexi Car, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Mis amigos, esto es un espectáculo. Llame ahora al 1-833-647-9520. Bueno, yo tengo aquí preparado, yo tengo los ocho recipientes. Encuentra la libra. Estamos buscando la libra de café. Uno de esos ocho recipientes pesa una libra exacta. Y yo tengo por ahí a Migdalia. Migdalia, buenas noches. Buenas noches. Migdalia, qué bueno saludarte, qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo nos estás llamando? De Moca. ¡De Moca! Los mocanos. De Moca son los mocanos. Sí. Muy bien. Los mocanos. Los mocanos. Mira, Migdalia, si yo me voy este weekend por ahí el domingo, tranquilito, ¿dónde puedo ir en Moca a un sitio bonito a comer o a dar la vueltita? ¿Dónde puedo ir a Moca? Bueno, el paseo artesanal de Moca. El paseo artesanal en Moca. Muy bien. ¿Y dónde puedo ir a comer por allí? ¿Allí mismo? Allí mismo. Muy bien, muy bien. Bueno, mi amiga Migdalia, yo tengo ocho recipientes. Tú estás buscando el que pese una libre exacta. Mira, te lo voy a enseñar uno a uno. Mira, ese es el uno. ¿Cuál con todo y recipiente pesa una libre exacta? Ese es el uno. Mira, el dos. ¿Con quién estás ahí, Migdalia? Estoy con mi esposo y mis cuñadas. Muy bien. Ellos te pueden ayudar, Migdalia. Mira, el tres. Dile a tu esposo que vaya contigo ahí al lado tuyo. El tres. Mira, el cuatro. Mira, el cinco. Aquí está, Ángel. Muy bien. Dile, Ángel, que vaya mirando cuál pesa una libra. Ángel, mira el seis. Mira el siete. Y mira el ocho. Migdalia, te voy a decir algo para que lo sepas. Estamos buscando una libre exacta. Pero recuerda que tiene que pesar con todo y recipiente. O sea, que no te deje llevar tanto. Te puedes dejar llevar más o menos entre café y recipiente de cristal. Que pese una libre exacta. ¿Está bien? Ojo. Ojo. Ok. Migdalia, dame tres numeritos que tú entiendes que yo eche para el frente. Que tú entiendes que son uno de ellos tres. Dame tres números. ¿Cuál es el dos? El dos adelante, sí. Básamelo ahí suavecito. Ahí, mira. Tienes el tres, el cuatro, el seis, el siete y el ocho. Dame dos más para ponerlo adelante. El seis. El seis, ajá. ¿Y cuál más? Dame un nuevo último. ¿Tienes el dos? El seis, ¿y cuál más? El... Dame siete. Siete. Ahí está. Migdalia. ¿Cómo que se llama tu esposo? Ángel. Ángel. ¿Cuántos años de casado llevan usted y Italia? Veintitrés. ¿Cuántos? Veintitrés años. Veintitrés, muy bien. ¿Y cuál es la fecha del aniversario de ustedes? El 22 de febrero. Ah, no, pero ese hombre estaba... Cerca. ¡Uh! Mira, las batió. Ángel, ¿cuándo, dónde fue el primer besito de ustedes dos? ¿Dónde fue? ¡Ay! Vale, ya ven yo. En una playa. ¿Dónde? En una playa. ¿En una playa? ¿Eso es verdad, Migdalia? Sí. Sí. ¿Cuántos años de casado me dijeron que tenían? Perdón. Veintitrés. Mira. Mira cómo son las cosas. Migdalia y Ángel llevan 23 años de casado. Y se acuerda de dónde fue el primer besito, se acuerda del aniversario. Y entonces el director de piso, ponchame ahí. El director de piso, lleva solamente unos meses con la novia y no sabe qué día fue. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y Ángel sabe el día, el aniversario, dónde fue su primer besito y este que lleva unos meses no sabe qué día fue ni el mes ni nada. Mira para allá. Está más perdido. ¿Tú sabes el apellido de tu novia? Mira. Ok. Migdalia y Ángel, te tengo una mala noticia. Ninguno de esos tres que escogieron es... ¡Ay! Ok. Pero ahora, mira, llévanlos para allá. Entonces, Migdalia, esta sí que es la última oportunidad, mi amor. Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Mira, te queda el uno, el tres, el cuatro, el cinco y el ocho. ¿Cuál de esos pesa una libra? Última oportunidad. ¡Ay, padre! ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál? El... ¿Qué? Uno, tres, cuatro, cinco, ocho. ¿Más cerca? ¿Cuál es, mi amor? ¿Me lo puede enseñar más cerca? Sí, claro. Mira el uno, el tres, el cuatro, el cinco y el ocho. Uno de esos G. ¿Cuál es, mi amor? Doscientos dólares en juego, mi amor. Última oportunidad, Migdalia, ¿cuál es? Dime el número. ¿Ah? ¿El qué? Cuatro. ¿Cuál es, Migdalia? ¿Me tengo que ir? Cuatro. ¿El qué? Me va a comer cuatro. ¿Cuál? ¿Qué número, qué número es? Uno de esos. ¿Cuál es? Es cinco. Cinco. ¿Es cinco? No sé, mi amor, qué sé yo. Buena suerte para mis amigos de boca. Ay, ay, ay. A la una. Ay. Oh, my God. A las dos. Ay. ¡Sí! ¡Ah, es cinco! ¡Eso, beso! ¡Ahí está! ¡Que vive el amor! Se llevaron los doscientos dólares solitos. Solitos. ¡Pamoca, Puerto Rico! ¡Gracias! Felicidades para ustedes, que la sigan pasando bien allá en familia. Gracias. Igual. Gracias. Bueno, y ahora, el que viene con todas las contestaciones correctas. Está John con nosotros por la Jeep 2021. Gracias a Campolor, J.D. Herrera. Nace de mi tierra en Puerto Rico. Sofrito Campolor. El sabor a campo y la familia. Échale, sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. John, buenas noches. Buenas noches. John es de San Lorenzo. Vive en Cerro Gordo. Va a querer ser arquitecto y no tiene novia. Aquí. Ok. John, vamos contigo rápido. Buena suerte. John va perfecto. En las contestaciones no ha fallado ni una sola. Va muy bien. Así que, John, vamos al mambo. Primera pregunta de hoy. ¿Con qué nombre se conoce al juramento que realizan los graduados en medicina? A, juramento principal. B, juramento hipocrático. B, juramento hipocrático. Y eso es correcto. Próxima pregunta para John. Jueguen en su casa con John. A ver si tiene que se lo... ¿Quién más sabe en su casa? Si los nenes, papá, mamá, tití. Próxima pregunta. ¿A qué partido político pertenece el expresidente estadounidense Barack Obama? A, demócrata. B, republicano. A, demócrata. Demócrata. Y eso es correcto. Demócrata. Próxima pregunta para John. La Jeep se va ahora a finales de enero. ¿Qué le pasa a una persona que está beodo? A, está desesperado. B, está borracho. B, está borracho. B, está borracho. Y eso es correcto. Está borracho. Mira para allá. Próxima. ¿Qué permite descifrar el análisis llamado carbono 14 sobre una muestra orgánica? A, la antigüedad. La antigüedad. Antigüedad. La antigüedad. B, huellas. A, la antigüedad. Y eso es correcto. La antigüedad. John sigue perfecto. Nosotros vamos a una pausa. Sigue estudiando. Este Puerto Rico gana. Esto está bueno. Vota por tu bailarín favorito en TelemundoPR.com. Ya regresamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!